¡Yuma! 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 ¡Gol! ¡Ora sí compadre! ¡Que no se la acepta viejo! ¿No merece que a cerca tú no puedes dejarle? ¡No claro que no compadre! ¡La neta que no! ¡Vamos a cantar ahí un poquito de sutiles con mi cama compadre! ¡No! ¡No se ve- ¡Que no se le hace! ¡Yuma! ¡Que no se le hace! ¡Para que no te lo haga! ¡Sele en un lugar! ¡No se le hace! ¡No se le hace! ¡Lloró! ¡Dios que no te quisiste! Pero hasta estar muy triste, a ti no se ve más a nada Yo quiero decirme, yo quiero ser la pañía No tengo pañía, no tengo niña No tengo niña, no tengo niña Pero sigo siempre No tengo niña